Mañana a las 8 de la noche, Racing frente a Tigre con Arturo Gullivan, Fernando Passini, Iván Gorsa y Emi Espinosa. La salida es cortita y May recuperó y acá se viene el gol de Newell, la tiene May en gancho. Chocó, pasó, pues May la dejó a Guirrego. Esperaba Ramírez con los justos canales, la termina sacando. Me parece que pudieron haberla manejado de otra forma. Díaz que la viene entregando, Traboi ganó Pitbull, se manda Fernández, va para adelante, la lleva Rodrigo, la pared. Vanega, Méndez atrás, Ramírez, golazo. ¡Gol!